Día de los vivos, sol naciente, día de la abundancia, misericordioso sol, día de perfección, gran deleite, día de fortuna, noche brillante, oh día resplandeciente, oh día risueño, oh día de la vida, amor y suerte, siete viejos sabios antiguos, siete sagrados instruidos antiguos, sed mis guardianes, lustrosas espadas, sed mis observadores, pacientes señores, protegerme de los demonios, oh resplandeciente espléndidos, a que Dios he ofendido, a que Diosa, que sacrificio he olvidado hacer, que maldad desconocida he cometido, para que mi muerte esté acompañada por los punidos a oídos de cien lobos, que el corazón de mi Dios regrese a su lugar, que el corazón de mi Diosa regrese a su lugar, que el Dios que desconozco sea benevolente conmigo, que la Diosa que desconozco sea benevolente conmigo, que el corazón del Dios desconocido regrese a su lugar por mí, que el corazón de la Diosa desconocido regrese al lugar por mí, he viajado por las esferas y las esferas no me protegen, he desconocido, he descendido al abismo y el abismo no me protege, he ascendido hasta las cimas de las montañas y las montañas no me protegen, he caminado los mares y los mares no me protegen, los señores del viento en mi alrededor están colérico, los señores de la tierra se arrancan alrededor de mis pies, los señores de la tierra se arrancan alrededor de mis pies y están coléricos, los espíritus me han olvidado, mi tiempo es breve y debo completar todo lo que pueda antes de ser llamado por la voz que siempre me llama, los días de la luna están contados sobre la tierra y los del sol y yo desconozco el significado de esos presagios, pues eso es lo que son y los oráculos están marchitos y las estrellas giran en su lugar y los ciclos parecen desconocidos sin orden y las esferas que están torcidas y errantes y el signo que flota sobre mi mesa de escritura, pero ya no soy capaz de leer las runas, pues esa visión me falla, es siempre y el signo se eleva detrás de mí, pero de él conozco el significado, aunque no puedo escribirlo porque recibí el mensaje de otra parte, además puedo hablar para reconocer mi propia voz, el abismo se abre ante mí, un pórtico ha sido roto, sabed que se deben entrar a las siete esferas en su momento y en su época, en una cada vez y siempre en su orden, sabed que las cuatro bestias de los espacios reclaman la sangre de los iniciados, cada una en su momento y en su época, sabed que Tiamak siempre busca elevarse en las estrellas y cuando el superior esté unido con el interior, entonces una nueva era vendrá a la tierra y la serpiente estará completa y las aguas serán como cuando en lo alto los cielos no habían sido nombrados, recordad proteger el ganado del pueblo y a vuestra familia, el signo mayor y el signo de la raza, pero también el del observador, en este momento no ha de realizarse ningún sacrificio porque la sangre se derramará por aquellos que han entrado, quienes lo llamarán, recordad manteneros en terreno bajo, no alto, porque los antiguos suben con facilidad a las cimas de los templos y de las montañas, desde donde pueden observar lo que han perdido la última vez y los sacrificios realizados en la cima de esos templos son ignorados por ellos, recordad que vuestra vida es agua que corre, no agua quieta, porque esta última es el lugar donde florece Lilitu y sus criaturas son los vástagos de ellos y adoran entre sus altares lugares que a vosotros os son desconocidos, pero donde vais una piedra erigida, ahí estarán, pues así es su altar, recordad tallar los signos tal como yo lo he dicho, sin cambiar marca alguna si no queréis que el amuleto resulte una maldición para quien lo lleve, sabed que la sal absorbe los espíritus malignos de las larvas y resulta útil para limpiar los utensilios, no le habléis primero al demonio, dejad que él os hable primero y si lo hace ordenarle que hable con claridad, con voz suave y agradable y en vuestra propia lengua, porque de lo contrario os confundirá y os ensordecerá con su rugido y ordenarle que contenga su hedor para que no os debilite, recordad que el sacrificio no debe ser ni muy grande ni muy pequeño, porque si es demasiado pequeño el demonio no vendrá o si viene se enojará con vosotros, de modo que no hablará porque se lo ordenéis, porque esa es la alianza y si es demasiado grande crecerá demasiado y muy rápido y será difícil de controlar, un demonio así fue invocado por aquel sacerdote en Jerusalén, Actul Ben Martú y alimentado copiosamente con las ovejas de palestina, llegando a adquirir unas proporciones aterradoras, hasta que lo devoró a él, pero eso fue una locura porque Ben Martú adoraba a los antiguos, lo cual es ilícito tal como está escrito, recordad que las esencias de los antiguos se encuentran en todas las cosas, pero en las esencias de los dioses mayores están en todas las cosas que viven, lo cual será de gran ayuda cuando llegue el momento, recordad el arra, en especial cuando trate ir con aquellos de fuego, pues sólo respetan eso, ninguna otra cosa más, recordad mantener para la luna, guardad de los cultos de la muerte, que son el culto del perro, el culto del dragón y el culto del macho cabrío, porque son adoradores de los antiguos y por siempre están tratando de dejarlos entrar, pues poseen una fórmula de la cual está prohibido hablar, estos insultos no son fuertes, salvo en sus épocas, cuando los cielos se abren a ellos y siempre habrá guerra entre nosotros y la raza de los draconis, porque ésta siempre fue poderosa en tiempos antiguos, cuando se construyeron los primeros templos en Agán y extraían mucha fuerza de las estrellas, aunque ahora son como peregrinos en los yermos y moran en cuevas y en desiertos y en todos los lugares solitarios donde han erigido piedras, yo los he visto en mis viajes por todas las regiones donde los cultos antiguos florecieron en el pasado, donde ahora sólo hay tristeza y desolación y yo los he visto en sus vitos y he visto también las terribles cosas que llaman de la tierra más allá del tiempo, he visto los signos tallados sobre sus piedras y sus altares, he visto los signos de pasulú, de salen, de los casturas de tov y parecidos a los de ignamarraf y de los pavorosos vástagos del macho cabrío y la terrible música de su raza, he visto la sangre derramada sobre la piedra, he visto esa piedra golpeada con una espada y he visto alzarse la piedra y como salí arrastrándose la serpiente, sin duda ese poder está maldito, pero donde se demora Marduk y que es de chamachán, en verdad que los perros durmientes duermen, y que crimen he cometido, a que dios desconocido he ofendido, que cosa prohibida os he comido, que cosa prohibida he bebido, mi sufrimiento es siete, es siete veces siete, oh dioses, no rechacéis a vuestro siervo, oh dioses, no rechacéis a vuestro sirviente, recordar el hombre escorpión que mora en las montañas, fue creado hace tiempo por Tiamak para luchar contra los dioses mayores, pero ellos le permitieron permanecer bajo las montañas, sin embargo, así como os ha engañado en esta ocasión, puede volver a serlo de nuevo, no obstante, llamarlo si hay algo sobre el exterior que deseéis saber, y que yo no os haya dicho, y su signo es muy sencillo, solo tenéis que mirar el lugar donde se encuentra y él vendrá y hablará, pero no lo hagáis al amanecer, pues entonces cuando el sol se eleva y el escorpión carece de poder, tampoco den del amanecer al crepúsculo, momento el que se ve obligado a retornar bajo la tierra, pues así lo establece la alianza en el que él se refiere, porque está escrito, no alzará su cabeza sobre el sol, y los suyos son los momentos oscuros, y conoce la existencia del pórtico, pero no el pórtico, y el hombre escorpión tiene a otro de su raza, una hembra que mora con él allí, pero de ella está prohibido hablar, y si se os aparece, debe ser desterrada con los exorcismos, pues su contacto es la muerte, y sobre el culto del dragón que más os puedo decir, adoran cuando la estrella se encuentra alta en los cielos, que pertenece a la esfera de los hijiji, igual que la estrella del perro y del macho cabrío, sus adoradores siempre han estado con nosotros, aunque no son de nuestra raza, sino de la raza de las estrellas, de los antiguos, y no mantienen nuestras leyes, sino que matan con rapidez y sin pensarlo, y su sangre les cubre, muchas veces han llamado a los espíritus de la guerra, y de las plagas contra nuestra raza, y han hecho que muchos de los nuestros, y de nuestros animales, hayan muerto de forma muy antinatural, y son insensibles al dolor, y no temen a la espada ni a la llama, pues son los causantes de todo dolor, son las mismas criaturas de la oscuridad, pero ellos nunca se lamentan, se les puede reconocer por el olor, y por sus muchas ciencias y artes antinaturales, que hacen que ocurran cosas prodigiosas, que están prohibidas para nuestra gente, y quien es su amo, no lo sé, pero los he oído hablar, pero los he oído llamar a Enki, lo cual es una blasfemia, pues Enki es de nuestra raza, tal como está escrito en el Teutomagán, pero quizá llaman a otro, cuyo nombre yo desconozco, no podía ser Enki, y los he oído llamar todos los nombres de los antiguos con argumento durante sus ritos, y he visto la sangre derramada sobre la tierra, y los gritos terribles mientras aullaban a sus dioses para que aparecieran, y los ayudaran en sus misterios, y los he visto convertir los mismos rayos de la luna en líquido, que vertieron sobre sus piedras, con un propósito que no pude adivinar, y los he visto convertirse en muchas, y extrañas clases de bestias cuando se reunían en sus lugares establecidos, los templos de la carroña, donde los cuernos crecían en cabeza que no tenían cuerpos, y los dientes en boca que no poseían tales dientes, y las manos se transformaban en las garras de águila, o las pezuñas de perro que acechan en las regiones desiertas, locos y aullantes, como esos mismos que ahora están llamando mi nombre fuera de esta habitación, me lamento, pero nadie me oye, estoy abrumado de horror, no puedo ver, dioses, no rechacéis a vuestro sirviente, recordad la espada del observador, no la toquéis hasta que queráis que se marche, pues se marcharía ante el mínimo roce, y os dejaría desprotegidos por el resto del rito, y aunque el círculo es un límite que nadie puede cruzar, no os encontraréis preparados, para enfrentaros a las visiones increíbles que os saldrán al paso en el exterior, recordad también los sacrificios para el observador, han de ser constantes, ya que el observador es de una raza diferente, y no le importa vuestra vida, solo obedece vuestras órdenes cuando se ha realizado el sacrificio, y si olvidáis el signo mayor, seguro que eso os va a traer mucho dolor, y he visto una raza del hombre que adora a una vaca gigante, provienen de alguna parte del este, más allá de las montañas, sin duda son adoradores de un antiguo, pero no estoy seguro de su nombre, y tampoco lo describo, fue de todas formas, o sería inútil, y en sus ritos se convierten en vacas, lo cual es asqueroso deber, pero son malignos, por eso os advierto contra ellos, y he visto ritos que pueden matar a un hombre a gran distancia, y ritos que pueden provocar enfermedad a un hombre, sin importar donde viva, por medio de un encantamiento sencillo que ha de pronunciarse en su lengua, y en ninguna otra, o sea, se rumorea, el encantamiento es como sigue, lo cantan sobre una muñeca, de cera mientras arden sus perversos calderos, y he visto la tierra de los granjeros, destruidas por sus malignos hechizos, calcinados por la llama, y los rescoldos que descienden del cielo, donde la tierra se ve negra, calcinada, donde nada crece, ese es el signo de que han estado aquí, y cuando el fuego descienda de los cielos, seguro es que habrá pánico entre las personas, y el sacerdote debe calmarlas, y sacar este libro, habrá de hacer una copia en su propia mano, y lee los exorcismos para que su pueblo no recibe el daño alguno, porque en esas ocasiones aparecerá en el cielo una espada, una señal para los antiguos, de que uno de los suyos ha escapado y ha entrado a este mundo, y para vosotros será el presagio de que un espíritu semejante se encuentra en la tierra, y de que ha de ser encontrado, podréis enviar a vuestro observador tras él, seguro que éste revelará donde está, y si no es determinado por medio del poder mágico al sacerdote, habrá grandes destrucciones de ciudades, y el fuego lloverá desde las esferas, hasta que los dioses mayores vean vuestra situación, y controlen la sublimación de los rancón poderosos hechizos, pero muchos caerán ante los del exterior en ese momento, vigilar bien las estrellas, pues cuando se vean cometas cerca de Capricornio, sus cultos se regocijarán, y los hechizos aumentarán, y cuando se vean cometas en Draconis, habrá mucho peligro, pues los cultos del dragón despiertan entonces y realizan muchos sacrificios, no sólo de animales, sino de hombres, y cuando se vean cometas cerca de las estrellas de Sirio, aparecerá grandes dificultades en las casas de los reyes, y los hermanos se alzarán contra los hermanos, y habrá guerra y enfermedades, y en ellos los adoradores del perro se regocijarán, y recogerán los restos de estos conflictos, y engordarán, si os encontráis con un culto de estos en medio de sus rituales, ocultaos bien para que no os vea, de lo contrario, os matarían y os convertirían en sacrificio para sus dioses, y vuestro espíritu se hallaría en grave peligro, y el aullido de los lobos sería para vosotros, y el espíritu que huye el vuestro, eso es, siempre que tengáis la suerte de morir rápidamente, pues estos cultos disfrutan con el sufrimiento de la sangre, pues de él, obtienen mucho poder y fuerza en sus ceremonias, vigilad bien, sin embargo, todo lo que hagan, y todo lo que digan, y escribidlo en un libro que nadie vea, tal como he hecho yo, porque os servirá bien en algún momento futuro, y podéis procuraros amuletos contra ellos, quemando los nombres de sus dioses sobre pergaminos o seda, en un caldero de vuestra propia fabricación, sus hechizos quedan inútiles y cancelados, y vuestro observador llevará el hechizo quemado hasta su altar, donde lo depositará, y ellos tendrán mucho miedo y abandonarán sus prácticas durante un rato, escribir el libro y guardaos bien, y cuando llegue la hora de vuestra partida, tal como ahora es la mía, alzará las manos de aquellos que mejor podrán emplearlo, y que son leales sirvientes de los dioses mayores, los que jugaron guerra eterna contra los demonios rebeldes, que son capaces de destruir las civilizaciones del hombre, y si conocéis los nombres de aquellos que os puedan dañar, escribidlo sobre figuras de seras hechos a su semejanza, sobre los cuales volcaréis una maldición, y derretiréis en el caldero que habéis colocado dentro del mandal de protección, y el observador te llevará la maldición a aquellos a los que ha sido proyectada, y morirán, y si no conocéis sus nombres ni su aspecto, salvo que os quieran dañar, haced una figura de seda con forma de hombre, con extremidades pero sin cara, y sobre la faz del muñeco escribid la palabra Kachatán, sostened el muñeco sobre el caldero en llamas, sobre él vais a decir, luego dejar caer el muñeco a las llamas en el interior del humo, que se eleve en ese acto, veréis el nombre del hechicero o la hechicera escrito, entonces podéis enviar al observador con la maldición y esa persona morirá, o podéis invocar a Istar para que os proteja de los encantamientos y de la hechicería, para ello el mandal ha de estar preparado como siempre, con una figura de Istar sobre el altar, y encantamiento para invocar su ayuda, como el siguiente que es antiguo y procede de los sacerdotes de Ur, ¿quién eras? Oh bruja, que me buscas, has seguido el camino, has venido tras mí, no has cesado de buscarme para destruirme, no has parado de tramar algo maligno sobre mí, me has rodeado, me has buscado, has salido y seguido mis pasos, pero yo, por orden de la reina Istar, estoy enfundado con terror, estoy armado con ferolidad, estoy ante el poderío de la espada, te hago temblar, te hago huir temerosa, te echo y te espío, hago que tu nombre sea conocido entre los hombres, hago que tu casa sea visto entre los hombres, hago que tus hechizos sean oídos sobre el hombre, hago que tus perfumes mágicos sean olidos entre los hombres, desnudo tu perseveridad y maldad, y hago que tus hechicerías se conviertan en nada, no soy yo sino, nanaraskusu, señor, no soy yo sino la señora de las brujas y la reina del cielo Istar, quienes te lo ordenan, y si estos adoradores y hechiceros todavía os acosan, y si estos adoradores y hechiceros todavía os acosan, como puede suceder ya que su poder proviene de las estrellas, y quien conoce los caminos de las estrellas, sabed invocar a la reina de los misterios, quien seguro que os salvará, vuestro encantamiento deberá llevar su título que es Nindungdunga, y basta solo con pronunciar su nombre en voz alta, siete veces y vendrá en vuestra ayuda, y recordad que debéis purificar vuestro templo con rama de cipres y de pino, y ningún espíritu maligno que conoce los edificios morirá allí, y ninguna larva crecerá allí, tal como hacen en muchos lugares impuros, la noche ahora está silenciosa, los aullidos de los lobos se han apagado, y apenas me oyen, quizás buscaban a otro, lo sienten mis huesos, el signo de castor no ha abandonado su puesto detrás de mí, y ha crecido proyectando una sombra sobre sus palabras mientras escribo, he invocado a mi observador, pero alguna cosa le molesta y no me responde bien, como si estuviera afectado por alguna enfermedad, mis libros han perdido su luz y reposan sobre los anaqueles como si fueran animales dormidos o muertos, estoy enfermo por las voces que oigo ahora, parecen las voces de mi familia, abandonada detrás de mí, hace tantos años que ya es imposible concebir que me rodee, es que no me comprometí su prematura y antinatural muerte, pueden los demonios que aguardan en el exterior, imitar con tanta maldad las voces de mis padres, de mi hermano, de mi hermana, marchaos, que este libro era un amuleto con sello de protección, que mi tinta era la tinta de los dioses y no de los hombres, pero debo escribir con rapidez y si no podéis leer o comprender esta escritura, quizás sea una señal suficiente de la fuerza y poder de los demonios que hay en estos momentos y lugares y seguro que será una advertencia para que tengáis cuidado y no los invoquéis a la ligera y bajo ninguna circunstancia busquéis abrir sin cuidado el pórtico al exterior, pues nunca podréis conocer las estaciones de los tiempos de los antiguos, aunque seáis capaces de reconocer sus estaciones sobre la tierra por las reglas que ya os he enseñado a calcular, pues sus tiempos y estaciones en el exterior son irregulares y extraños a nuestras mentes, porque no son ellos los calculadores de todo el tiempo, no colocaron ellos el tiempo en su lugar, no bastó que los dioses mayores colocaran a los peregrinos para marcar sus espacios, ya que tales espacios como existían eran el trabajo de los antiguos, si no hubiera un sol que brillara, no hubiera nacido y pasaría los años con tanta rapidez, esforzado siempre por mantener el pórtico exterior cerrado y sellado con las instrucciones que os he dado, con los sellos y los nombres que aparecen aquí, esforzado siempre por mantener los poderes de los cultos de la antigua adoración, para que no se hagan fuertes en su sangre derramada y en sus sacrificios, por sus heridas los conoceréis y por su olor, pues no nacen como los hombres sino de otra manera, por alguna corrupción de cimiento o de espíritu que les ha dado otras propiedades diferentes a las que nosotros conocemos y prefieren los lugares oscuros, ya que su dios es un gusano, las estrellas se hacen tenues en sus lugares y la luna empalidece ante mí, como si un velo hubiera sido corrido sobre la llama, demonios con cara de perro se acercan a la circunferencia de mi santuario, extrañas líneas aparecen talladas sobre mi cuerpo y mis paredes y la luz de la ventana se vuelve muy tenue, se ha levantado un viento, las aguas oscuras se agitan, este es el libro del sirviente de los dioses y veo como una luz se agita ante mí, siento el miedo más grande que nunca he podido descifrar, una sombra tan grande se abalanza hacia mí, con su toque tan mortal, me mandas a un vacío, ya no hay luz, ya no hay esperanza, es la muerte que me atrapó, oh veo ante mí un túnel tan lejos, miles y miles de almas que viajan hacia el inframundo, oh ahí estoy, ante los maestros de la magia profunda de los antiguos, es el castigo más grande, o el sufrimiento pudo que nunca pude descifrar, el infierno eterno se acercó, me arropó para siempre y finaliza todo. Gracias. 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 Gracias.